Desde todos los rincones del mundo, pintores del mundo, repórtense. Estamos en vivo con el amigo Luis de Brocha y Rodillo, un canal con 11 mil suscriptores y que tiene contenido de mucho valor también. He aprendido varias cosas de él por si lo quieren pasar a checar o creo que ya lo conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo andas Luis? Saludos a todos los que nos van a ver por ahí. ¿Cómo ves la nueva función del YouTube? ¿Mandé? ¿Cómo ves la nueva función? Vamos a ver que se conecten porque no hay ni un conectado. ¿Qué está pasando ahí? Es que andan de fiesta, hoy es sábado. Hoy es sábado, pero ¿cómo ves la nueva función? ¿Se ve bien, no? Por ahí. Saludos René Márquez a Full Remodelation. Saludos cordiales. ¿Cómo estás Alejandro? Saludos desde Guerrero, saludos hasta Guerrero. Giovanni, ya estoy. Giovanni, ¿cómo estás? Saludos cordiales. Vamos a platicar. ¿Lo conoces a Giovanni? Sí, ya lo conozco. Alexis Rodríguez, saludos cordiales, felicidades. Gracias por estar aquí. Luis Luna, saludos a Luna Home. Ah, sí se llama tu compañía, Luna Home Improvements. Está bueno. Saludos, saludos a todos los que se conectan por ahí. Yo creo que algunos ya me conocen, algunos no. Mi nombre es Luis. Mi canal se llama Brocha Rodillo. Aquí me uní con este Enrique para hacer una colaboración y platicar un ratito. Ya teníamos un rato que no nos conectaba. Bueno, o sea, al menos yo. Enrique anda seguido aquí, pero yo ya tenía un rato que no me conectaba. Sí, nosotros no perdemos la costumbre de hacer en vivos para intercambiar información. A veces sí, sí es bueno que te digan cómo hacer las cosas porque probablemente te van a ayudar un poquito. Así es, pues aquí estamos para eso, para ayudar en lo que podamos. Por ahí llegó este, no sé, este Julio mandó un mensaje. Dile que se quiere conectar. Julio, únete si quieres. Sí, ahí te miramos, Enrique. Buenos tips, la verdad. Gracias, Luis Luna. Saludos cordiales. Henry dice, saludos y bendiciones. Igualmente para ti, brother. Vamos a estar leyendo comentarios, contestando preguntas. Nada más estamos calando esta nueva función que tiene YouTube, que está bien chévere. Se ve bien clarito. Y ya es nuevecita esto, eh. Tiene como días, ¿no? Que lo pusieron. Yo no había dado cuenta que ya estaba eso, como casi no entraba. Y el día que entré, pues entré yo nada más. Oh, no, sí, pero yo tampoco lo había visto, pero ya está activado. Vamos a... ¿Y qué andas, Luis? ¿Qué andas haciendo? ¿Estás ocupado? ¿Bajó el trabajo? Ahorita se bajó un poco, Enrique. Estábamos ahí descansando algunos días, pero es normal. Ya ves que en estos tiempos... Bueno, tú tienes bastante trabajo, pero ahorita entonces se nos bajó un poquito. Y como trabajamos con puras recomendaciones, pues ahorita el cliente no te llama. Todos están... Unos ahorrando para las fiestas, otros ya pintaron anteriormente. Ya ahorita tienen todo listo, ¿ah? Ya nada más están esperando las fiestas. Pero pasando, pues, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ya te empiezan otras a llamar. Y se viene otra vez el trabajo duro. ¿Otra vez, ya? Ojalá que sí, Luis. Ojalá que pase esto rápido. Roberto Hernández, Tutucayo. Roberto Hernández. Saludos, brother. Saludos por ahí para todos los que están conectados. Voy a ver si me puedo conectar en la computadora. ¿Por qué? ¿O por qué? Para leer los comentarios. Ah, para los comentarios, ok. El teléfono. Ok, ok. Pues, aquí nosotros andamos ocupados. El frío ya empezó. Pero frillazo está haciendo aquí con nieve y todo. Sí. Y estamos batallando. Pero también hay bastante trabajo. Y antes también había. Pero gracias a Dios seguimos bien. Vamos a ver cómo nos va en este año que viene. Espero que este año que pasó, amigos, les haya ido bien a ustedes. Sé que muchos independizaron el año, este año que está terminando. Y así que los primeros años son los más difíciles. No desesperen. Tarde o temprano se va a estabilizar su compañía. Sí, no, no se desesperen, este, pues, cuesta un poco trabajo cuando uno empieza, va, pero, este, pues, solamente es cuestión de tiempo, es cuestión de, de cada trabajo que agarran, hacerlo bien, que quede bien, que el cliente quede contento. Y es 100% seguro que te vuelve a llamar o te va a recomendar. Sí, es lo más seguro que hay en la recomendación del cliente. Y para eso se necesita hacer un buen trabajo. Sí, pues, sí. Vamos a ver quién es. Gracias por esos likes, cinco likes que veo ahí. Muchas gracias. Ah, ok. Pues, ahí, denle manita para arriba si están viendo el video y pregunten lo que quieran preguntar, que para eso estamos aquí. Ya tenía mucho tiempo sin ver sus videos y los en vivo. Yo pensé que ya no subían videos, que si mi celular no me avisaba. Ya no subimos tanto, Giovanni, porque antes cuando yo subía más videos, a mí me comentaban, no todo el mundo, pero me comentaban, estás haciendo buen dinero con los videos, dicen. Por eso subes mucho, pero en realidad no pagan mucho por los videos. O sea, sí pagan, pero si te ven millones de personas, ¿verdad? Pero así poquitas personas, en realidad, no es redituable, no es un negocio. Y en ocasiones se descuida mucho de mi parte, a mi familia, a mi trabajo. Pero como quiera, ahí seguimos subiendo videos y queremos estar en el YouTube, ¿no? ¿Y tú, Luis, o cómo te va? ¿Tú estás haciendo los millones o no? Pues, todavía no, todavía no llegan. Yo creo que, pienso que van a empezar a llegar los millones ya cuando tengamos por ahí como un millón de suscriptores, ¿no? Ándale, millones de vistas en los videos. Falta para eso. No llega, pero no, pero sí, ya estamos aquí, Giovanni, estamos de vuelta. Un saludo por ahí para Ricardo Ruiz, saludos, amigo, ¿cómo estamos? Aquí andamos otra vez haciendo un en vivo. Vamos a tratar de hacer más en vivos también aquí. Este, ahorita falta Rubén, falta Julio, falta William, falta Eliseo, pero a ver qué día hacemos otra vez un en vivo entre todos para... Ándale. Todos, como antes. Así es. Vamos a ver si tienen dudas a algunos pintores, aunque la verdad, la mayoría ya tienen experiencia, solamente que les gusta ver los videos de pintura también y todo eso. Pero está bueno. Por ahí dice Luis Luna, Enrique, aquí radicamos en Cidle, Washington, tenemos tres años nuestra conciencia. ¿A poco? ¿Y qué tal está el trabajo, Luis Luna? ¿Cómo están? ¿Para quién trabajan? ¿Qué compañías les trabajan ustedes? ¿O anda nada más con de los dueños también? Cuéntame. Nosotros también estamos trabajando en todo el área de Seattle, Bellevue, Mercer Island, este, todos esos lados. También trabajamos por Edmonds, Breyer, por todos lados andamos, Linwood, en el área de Seattle también. Hay mucho trabajo, Luis. Espero que tú también tengas mucho trabajo. Y, Enrique, por decir tú, ahí, este, bueno, yo no conozco allá, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto te vas a hacer trabajo? O sea, ¿a qué distancia, pues, lo que más puedes ir a hacer trabajo? No, nosotros no hay distancia. Nosotros viajamos hasta una hora y media, hasta dos horas viajamos, sí. Conozco unos pintores que dicen que no, que no tiene sentido, pero, pues, también está bien. A mí me gustaría trabajar a 20 minutos y no más lejos. Bueno, creo que también, este, cuando está más retirado el trabajo también cobra un poco más, ¿verdad? Se cobra un poco más. Es que también, sí, pues, sí, porque si vas a cobrar, si vas a ir a un trabajo lejos y no conviene, pues, no tiene sentido por trabajar o mejor me pongo a recoger aquí en la casa los garajes que está bien tirado. A lo que me refiero de que vamos a suponer que, este, te van a pasar un trabajo. Ya te conocen, ¿verdad? Sabes que eres buen trabajador, sabes que haces un buen trabajo y te dicen, ¿sabes que tenemos un trabajo a dos horas, verdad? Pero no le vas a cobrar lo mismo que aquí a 20 minutos. Vas a cobrarle más porque también te están necesitando. Y al pedirte que tú vayas hasta allá, saben que también les vas a pedir más dinero. Sí, o aunque no sepan, por ejemplo, si te ofrecen un trabajo, tú das el presupuesto que tú crees que te conviene para ir hasta allá. Y si califica, vámonos, y ni siquiera saben de dónde venimos. Y si no califica, pues, ni modos. Sí. Para atrás. Dice, Luis Luna, que hacen todo tipo de remodelaciones. Oh, remodelaciones, ok. Eso es bueno, Luis, es saber de todo, la verdad. Es bonito el trabajo en la construcción y hacer de todo. Pues, ahorita en esos tiempos que está un poco bajo el trabajo, este, pues, el que sabe de todo no se queda sin trabajo porque le sale de uno, de otro, de otro. Y por decir, como nosotros solo pura pintura hacemos, pues, se nos baja más, ¿verdad? Pero el que sabe un poquito de todo, ya si le sale de uno, le sale de otro, así. Pero siempre le va a salir un trabajo ahí. Sí. Eso es verdad. Aquí los clientes, si pagan, lo cobran. Uno, como dice Enric, que vamos a donde quiera. Oh, sí, sí, también así vamos donde lo paguen. Que dice aquí, este, aquí en Indianapolis, toda la gente se le hace caro a los estimados. Sí, no quieren pagar. Y por eso a veces... ¿Ves que lo estaba platicando otra vez? Bueno, sí estabas aquí cuando fue la recesión, ¿no? Sí, es cuando mero llegué, sí. Sí, ese tiempo se fue todo para abajo. Este, pues, el trabajo de las casas, de producción, de todo, ¿ah? Se quedó parado y, este, y mucha gente no tenía trabajo. Y, pues, tú sabes que aquí en este país tenemos que pagar billes, renta, todo eso, ¿ah? Entonces, la gente empezó a malbaratar el trabajo porque anteriormente contaban que estaba... Todo bien pagado y, este, empezó a malbaratar el trabajo y, este, se juegan todos los trabajos para abajo. Y ahora, pues, los clientes ya no quieren pagar más, no quieren pagar bien, no quieren pagar lo que es. Pues, mira, yo les voy a contar una cosa. Muchas personas critican a los que dan barato, pero es bien difícil que alguien te pague lo que tú consideras que vale. Este, por ejemplo, hay una forma de cómo ver el trabajo, decir, ¿cuánto en realidad te cuesta un trabajo? Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un galón de pintura? Sabemos cuánto nos cuesta un galón de pintura. ¿Cuánto te cuesta un rodillo? Sabemos eso también. Pero viene el cuánto tú crees que vales como pintor o cuánto crees que vale tu trabajo. Y nos dicen, valórense, cobren caro para que les paguen bien. Pero no lo paga, la gente no lo paga. Y, ¿sabes qué es lo peor? Que hay aseguranzas que pagar y que hay que también bondos que pagar. El bondo es algo que hay que pagar. Y, en ocasiones, pues, aunque no quieras, tienes que bajar un poco tus precios. A mí me encantaría cobrar un montón de dinero. Y hay muchas personas que dicen, yo cobro por tres minutos, digamos, por tres minutos mucho dinero, voy a decir. Pero por un ratito yo me cobro mi buen dinero. Y sí pasa, en ocasiones sí pasa. Pero es muy raro que pase eso. Bueno, mira, en los trabajos chiquitos es creo que donde queda más, ¿verdad? Los años rápidos quedan más. En los trabajos grandes, vas a dar un estimado a un trabajo grande y se escucha mucho dinero. Pero también hay mucho trabajo. Entonces, tú empiezas a trabajar y cuando tú terminas el trabajo, apenas si sales con tu puesto. Lo que pasa con los trabajos pequeñitos es que, como acaba rápido, ves el dinero rapidito. Y luego ves otro trabajito y ves el dinero y empiezas a saber el dinero y empieza a fluir. Pero, por ejemplo, a mi hermano y a mí nos ha pasado que nos pasamos meses sin cobrar porque la casa está grande. Y tenemos que acabarla. Ahora sí, cuando ya acabamos, pues, ya viene el dinero. Pero, pues, ya se debe pintura, se debe todo y ya ni se siente. No, es que así es. O sea, cuando tú haces un estimado, se escucha mucho. Pero empiezas a trabajar y aunque te vayan pagando, empiezas a trabajar y el dinero se va yendo. Se va repartiendo esos días de trabajo entre tus ayudantes, todo eso. Y cuando terminas, no es que te quedó la gran ganancia, sino que apenas si sales, apenas, ¿ah? Sí. O sales, pues, con un poquito más, pero no es el gran dinero. Y luego, más cuando se va empezando, que creemos que 20 mil dólares es mucho, ¿ah? Por ejemplo, apenas la casa que les mostré, ¿te acuerdas la casa esa? Cobramos 20 mil dólares por esa casa. Y parece que, oh, ya te había dicho, ¿ah? Él se había dicho. Oye, cobramos mucho dinero. Y dices, no, es mucho dinero. Pero, pues, ya cuando tienes un poquito de experiencia, dices, no, pues, no es tanto. Apenas y vamos a salir con un poco de ganancia del 10%. Así es. A ver, pues, déjale unos comentarios. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí, oh, ya lo leímos eso. Hay clientes, oh, ya lo leímos eso también. Rogelio Ibarra, no es por nada. Ese comentario no lo voy a leer. Porque todos cobramos, pues, lo que, te digo, lo que, no había visto ese comentario. Todos cobramos, y les voy a decir otra cosa. Todos, como pintores, yo me encontré a un pintor apenas en Sherry Williams. Y le pregunté, y me dijo que si ya tenía mi compañía. Porque él siempre me decía, tú has tu compañía, tú la vas a hacer mucho con tu hermano. Y me lo encontré en Sherry Williams. Te lo juro que ya no lo reconocía, porque eso ya pasó hace como siete años que nos dejamos de ver. Me lo encontré, y me dijo, ¿ahí es tu compañía? Y le dije, sí, ahí andamos batallando con mi hermano. ¿Y cuánto se llevan al día? Y le dije, pues, no sé decirlo ahorita bien, pero pues estamos ganando más que antes, ¿ah? Y yo le dije, ¿y usted cuánto se lleva a la semana? No, no, brother, yo me estoy llevando 23, 24 mil dólares a la semana. Y le dije, ay, güey. Dije, ¿cuántos trabajadores tiene? Pues yo y mi ayudante. Y eso no es posible. No es posible que te lleves 23 dólares a la semana. 23 mil dólares a la semana porque yo conozco al pintor. Y bueno, no es, discúlpame, ¿ah? O sea, no es tan bueno. Y no te pueden pagar tanto, 23 dólares a la semana. Y me dijo, pero la semana pasada me llevé 34, dijo, 10 mil más. Entonces, lo que voy es, algunos pintores nos gusta presumir de más, que ganamos un montón. Y en ocasiones no se gana tanto dinero. Es como para mantener el negocio nada más. A veces vamos ahí poco a poco. Pero a cualquier pintor que le pregunte, este va a decir, no, yo gané, me pagaron tanto. Y le exageramos en los números para sentirnos más importantes. No sé por qué, la verdad. Pero en ocasiones, no todos. El problema es de que ahora sí no es que seamos egoístas, pero muchos no queremos decir. Es un poco difícil, ¿va? Porque, por decir nosotros que estamos aquí en las redes sociales, decimos cuánto y ya sea que nos van a decir que somos unos barateros o que somos unos careros. Entonces, es difícil porque en cada estado se cobra diferente. Pero ya hablando de cantidad, así como 23 mil dólares semanal con un ayudante. No es posible. No, no es posible. No es mucho. Si nosotros estamos en este negocio y, pues, o sea, por mucho que te paguen, no tienes el suficiente tiempo en el día como para abarcar todos esos 23 mil dólares. Bueno, 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 bueno. He visto algunas cosas que dicen que 48 mil dólares en una semana, ¿va? He visto por ahí y que tantos miles en ocho horas. Yo no sé, yo no puedo decirles nada de eso porque yo no me ha tocado verlo. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé. Hola, Enrique, ¿cuánto cobrarían por una casa de 15 mil pies cuadrados, casa nueva, desde el primer, solo, ¿qué dice? Oh, desde el primer. Solo más o menos si te importa en qué estado estás. ¿En qué estado estás tú? ¿En qué estado estás tú? Sí te puedo decir. Sí te puedo decir más o menos cuánto. Pero necesitamos saber si la casa es custom home o es una casa regular o si es una high quality. Hay muchos comentarios, hay muchos comentarios. Sí, sí, vamos a leerlos. Dale, dale. Y saludos a Rogelio Ibarra por comentario. Ah, no, 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 para que no se sienta mal nadie. No, vamos a leerlo. A ver qué dice Arturo Estrada. Dice, ¿qué onda, Enrique? Aquí llegando tarde en vivo. Saludos cordiales, Arturo. Ricardo Ruiz dice, yo la otra vez fui a ver un trabajo de una mujer, una casa bien bonita. Le di el presupuesto y me dijo, luego te hablo, porque van a venir otros pintores a ver quién me da más barato. Híjole. No, así pasa. Es mejor retirarse. Retirada, retirada. Era una vez me tocó a mí también que nos llamó y recomendados. Nos pasaron el número, bueno, le dieron mi número a una realtor, nos habló y fuimos a ver el trabajo y no supe si la casa estaba en renta o estaba en venta, pero quería que la pintáramos completa. Y como que nos estaba enseñando deprisa, vengan para acá rápido, porque van a venir no sé quién. Y resulta que cuando nosotros ya estaban saliendo afuera, estaban otros pintores esperando para entrar a dar estimado también. Y se siente, se ve feo eso y se siente feo. Se siente feo. Peleándose por el hueso. Sí. Y pues ahora sí que no, por eso vas a arreglar tu trabajo. Tú cobras lo que creas que es. Y no se trata tampoco de que te quieras ser rico con un trabajo, pero tampoco se trata de malbaratar el trabajo por saber que alguien más va a cobrar más barato que tú. Pero también en ocasiones eso como que te pone un poco de presión, ¿no? Porque sabes que hay otras competencias como tú. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajar lo más posible. Pero tú no sabes. Lo malo es que no sabes cuánto están cobrando los demás. Ese es el problema. Pero también, pues, si tienes bastante trabajo, la verdad que no te preocupa. No te preocupa porque estás ocupado, tienes más trabajo, ¿sabes? Pero cuando ya estás así apretado, que no tienes trabajo y quizás es el único trabajo que te ha salido, pues sí se pone uno a pensar y se deprime un poco porque lo que uno quiere es trabajar. Este, sí, es verdad que sí, porque hay mucha competencia y eso nos orilla a que bajemos un poquito más nuestro precio. Pero dicen que antes no era así. Dice, ¿qué tal, Enrique? Saludos desde acá, de Linwood, Washington. Saludos, Jake. Saludos cordiales. Hace rato andaba ya comprando pintura en roda. ¿Qué te iba a decir? Oh, aquí dice este... Funes, dice que en Virginia, Custom Home. Ok, dice que solo mano de obra. No sabría decirte cómo mano de obra porque por lo regular yo siempre cobro por material y nos aprovechamos de los descuentos que nos da la tienda para ponerle un poquito más nosotros al cliente. Pero una casa de esas... Yo las casas nuevas las cobro por partes. Primero el exterior y luego el interior sin nada de marcos ni nada de puertas. Y luego el Millwork o el Baseball o el Trim, como quiera que le llames. Y ya al final tacha. Y tengo diferentes precios por pie cuadrado. O sea, por fuera, si es una casa producción, estamos cobrando entre 250 dólares por pie cuando es producción. Y ya cuando es una Custom Home, ahí sí le subimos más, hasta 4 dólares. Pero una casa de 15 mil se va a llevar como, no sé, más de 150 mil dólares fácil. De 15 mil pies es muchísima casa. Y eso es bajito, 150 mil dólares. A ver... Sí, nosotros también cobramos por pie en casas de Custom Homes o producción. Ya un repinte depende cómo es el trabajo. Es correcto. Y por nueva producción, ¿cuánto estás cobrando, Luis? ¿Producción? Sí, producción de lo más bajo. Producción, lo más barato que está aquí es a dólar. No te... No este... A dólar es lo más barato. Y lo más barato... ¿A dólar qué? ¿Cuándo? ¿Qué está a dólar? ¿Toda la casa? El pie cuadrado, sí. Interior. Pero, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo... Sí, a veces sí cobro a dólar, pero es solo primer y pintura. ¿Ves que en producción hechas primer y pintura? Todo primer y pintura y después llegan los carpinteros y le ponen el trim. A eso sí le cobro un dólar. Lo más bajo que tenemos con mi hermano es un dólar. Pero cuando vamos a hacer el trim, allá le cobramos... Lo más bajo que tenemos también es como dos sesenta. Lo más bajo que tenemos. Porque tenemos tres builders, no tenemos mucho más. No, aquí es a dólar pero sin materiales. Oh, aquí con materiales. Aquí se trabaja diferente. Cuando tú llegas a una casa de producción, ya está todo. Marcos, baseball, cromolding, todo, todo, todo. O sea, que tú llegas, preparas, premias y al otro día puedes regresar a pintar cielos, paredes y trim. ¿Un dólar por ese trabajo? Sí. ¿Trabajo, no? Está muy barato, sí. Está muy barato. Pero, te digo, está entre un dólar a uno ochenta. Híjole, eso se me hace barato. Porque, te digo, cuando nosotros vamos... Hay varias formas de trabajar, obviamente. Entonces, cuando nosotros vamos con mi hermano, pintamos el interior. Así se trabaja aquí también. De otras formas también, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos así. Pintamos toda la casa, primer y pintura. Y nos vamos. Y viene el instalador. Pero ahí se acaba nuestro trabajo. Ahí nos dan el cheque. Y es un dólar por pie cuadrado. Y ahí sí sale dinero porque eso se spraya como en cuatro horas, más o menos. Sí, sí. Y ya después, cuando regresamos a poner el trim, ¿qué dices tú? Puertas y béisbol. Ahí ya estamos cobrando dos dólares con setenta centavos. Esos son nuestros precios. Pero no trabajamos para compañías que hacen un montón de casas en la misma plaza. No trabajamos para esas. Pero sé que esos cobran más barato, pero no tengo el número de esas. De esas te estoy hablando yo. De esas, compadre. Una tras otra, tras otra. No, esa no. No, de esas no sabría decirte. Y ya por el exterior es otro precio también. ¿El exterior cuánto lo cobran? Eh, también como a dólar. Como a un dólar. Dólar. O sea que una casa de tres mil pies cuadrados pagan tres mil dólares. Sí, pero pues igual ahí sí con materiales. Por dentro te dan los materiales. Bueno, en la compañía que estoy trabajando yo te daba todos los materiales. Toda la pintura y primer y todo eso. Ok, aquí para una casa nueva que nosotros tenemos. Que no hace muchas casas, pero sí hace unas dos, tres al mes. O menos creo. Esas sí son dos dólares por el exterior. Pero tú pones el material. Pero aún así sí sale dinero. Y ya por dentro. Y ya son dos dólares con ochenta. Hasta tres dólares. Pero las custom home ya se van hasta cuatro dólares, cinco dólares. Sí, aquí también la custom home. Oh, pero tú dices que ya es diferente. Vas primero igual también puras paredes, primer. Sí. O sea que estás hablando de cuatro dólares por hacer trim o paredes o toda la casa. No, no, no. Diferentes precios. Por el puro trim son como cuatro o cinco dólares. Puro trim. Y las paredes ya serían como unos dos dólares o unos cincuenta. Pero es muy fácil de hacer. Así es como lo hacemos. Y son tres builders que tenemos y se hace lo mismo con los tres. No he conocido otra forma. A lo mejor hay otras, pero no me ha tocado. No, aquí anda uno en los como entre tres ochenta y cinco dólares, pero la casa completa. O sea, hablando de primer, este, el trim, paredes y todo el touch up. Sí, está más barato. Sí, es más barato el trabajo aquí. Más barato. Porque nosotros cuando vamos al touch up, aquí tenía mis hojas que estábamos. Vamos a reportar los ingresos y las taxas. Este, estábamos por las taxas, nosotros cobramos aparte, les mandamos otro bill. Por pintar la front door, por pintar si hay puertas atrás o si vamos a pintar el sofit que hay del pino, ¿ves? Sí. Ese también lo cobramos diferente. Pero sí es un poquito diferente allá que acá, fíjate. Lo que he visto allá, Enrique, es que también trabajan mucho con steins. Sí, muchos steins. Y eso lo pagan muy bien también. Sí. Y aquí casi se miran residencias o casas así de trabajadas con steins. ¿Ves que he subido varias casas ahí en el canal? Sí. Casotas de puro stein, muy bonitas, muy altas también, ¿ves? Ajá. Todas casas tan bonitas. A ver, vamos a leer un poquito de comentarios, vámonos rapidito. Dice, vámonos hasta, ay caray, muchos, muchos. A ver, vamos a ver. Luis Luna, saludos. La verdad, no hay como tener puras recomendaciones. Es correcto. René Márquez, ¿cuánto cobras por pintar una cocina regular de gabinetes? Híjoles, ¿qué podría decirte? Unos 3,000, digamos, 3,500. Nosotros, dime. Obramos unos 2,200 a 2,600, yo creo. Sí, también. O sea, es que hay cosas de tomar en cuenta qué pintura, qué tan acabada está la, no sé si hay mucho trabajo. Sí, en realidad es un poquito difícil determinar eso. Incluso cuando tú vas y estás en, estás en el, ahí en la presencia de los gabinetes, a veces dices, pues, ¿cuánto vamos a cobrar aquí? Porque se ve bien, entonces no va a necesitar mucho trabajo. Y por eso nosotros empezamos a cobrar por, por tanto, por puerta, nada más. Cien parejo, cien por opening, cien por puerta, cien por cajón, cien por todo. Y al final parece que es mucho, pero sale bien, te sale bien. Alcanzas a cubrir los materiales y también tu tiempo. Es más fácil. Saludos desde Nashville, Tennessee. Saludos a Andrés Sixto. Saludos cordiales. Amigos, buenas noches. Hace rato estábamos en el Face y ahora sí. Saludos, Andrés Sixto. ¿Qué dices? Saludos desde Nashville, Tennessee, dice Rubén. Oh, Rubén Díaz, sí, Rubén. Johnny dice, un compa vino de San Francisco. Y el güey dice que gana un chingo y aquí en Nueva York se aguitó. Mejor se regresó. Ah, pues sí. Ahí donde está la feria. Vamos, ¿dónde está la feria? No es mucho dinero, amigo, dice. No es mucho dinero. Ok, Andrés, no sé cuál. Por eso la gente cree que el dinero se va en los Estados Unidos. Llegan allá y dicen un montón de mentiras. Sí, es que nos gusta como que andar diciendo que ganamos mucho. Y a mí me han dicho muchas veces también que cosas que yo no las creo. La verdad no las creo. De 17 dólares el pie cuadrado aquí en no sé dónde. Yo dije, a la mecha, 17 mil, 17 dólares por un pie cuadrado sería un dineral, ¿no? Sí. Nicolás siempre fuerte dice, amigo, yo estaba trabajando con una compañía que se llama Certapro Painter y me quitaban 50% y el 10% del vendedor. Y los clientes son muy exigentes y a mí no me quedaba mucho y cobraban muy barato. Eso es lo que pasa a veces cuando vas a aplicar a compañías que ellos dan su presupuesto y de ese presupuesto tú tienes que cobrar menos porque ellos tienen que quedar con una ganancia. Y fíjate, ahorita que estás hablando de esa compañía Certapro, yo fui a meter una aplicación hace como dos o tres semanas y nunca me hablaron. Es que te cobra muy barato y tú cobras caro. No, es que lo que pasa que cuando hay un intermediario siempre se queda el billete por ahí, por acá, por aquí. Híjole, ¿qué pasó? El Liceo mandó 5 dólares. Llegó a mí. Liceo, míralo. Gracias, Eli. ¿Cómo estás? Saludos cordiales. Gracias por estar viéndole en vivo. Estamos platicando de precios, de formas y gracias por estar aquí. Te deberías de unir un día a estos en vivos que se ven bonito, mira. Saludos desde Dallas. Ya no contestaste, bro. Uy, mi amigo Eric, ¿dónde no contesté? ¿Se me pasó un comentario? Discúlpame, no lo vi. Ahorita lo contestamos. Por eso la gente cree que... Oh, no, ya está ahí. Hola, Enrique. Osele también. Oh, y hablando de los intermediarios, se queda el billete por todos lados. Sería mejor directamente, pero cuesta bastante, Luis. Ajá, sí. Cuesta mucho, este... Pues encontrar a un builder, pues, que te haga casas. Para eso tiene que haber todo un recorrido. Por ejemplo, nosotros tenemos a uno que nos está dando casas ahorita, pero a su amigo yo lo conocí hace seis años. Cuando nacieron mis hijos, nacieron, y yo estaba haciendo su residencia, y nos hicimos como, como no amigos, pero sí hablábamos muy bien. Lo conozco desde hace seis años. Se dio la oportunidad de que él, su amigo andaba buscando un pintor, y me dijo, ok, este va muy bien recomendado, y rapidito nos dieron las casas. Entonces tiene que haber un recorrido, tiene que haber años de confianza, de que te conozcan. No se puede empezar de un día a otro teniendo, pues, clientes, y un montón de casas, y ser una compañía exitosa. Sí, así es. Cuesta bastante trabajo cuando uno empieza. Pero sí es mejor, este, tratar directo con el dueño. 100%. Y se puede. Si no sabes inglés, pues un poco la terminología de la pintura, de saludar, y eso sí se puede. Y poco a poco aprender, claro. Dice, por Messenger de Facebook, me ayuda demasiado a tus tips de pintura. Eric, oh, en el Facebook. Híjole, si te enseño. Hay un montón de mensajes, Eric, pero un montón. Y hay unos que hasta mandan groserías. Ya ni los quiero abrir yo, porque andan amenazándome en el Facebook. Llegó un mensaje que nomás lo leí así cuando te sale aquí arriba, en el teléfono. Ajá. Y dije que me estaba como queriendo asustar, que ya sé dónde vives, que te voy a ir a buscar. Y yo casi no lo leo, porque también, como dices esto, tengo muchos mensajes, y a veces, este, si les contestas uno, más que nada, los que son respetuosos, si quieren saber, pues, algo, ¿ah? Sí, sí, sí. Hay gente que nomás, te habla para decirte, pues, tonteras, y, pues, uno no tiene el tiempo para estar, este... Pero, pero, ¿por qué pasa eso? Porque yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Yo, yo en todos los videos, neta, trato de ser lo más cortés posible. Nunca quiero ofender a nadie. Y si alguien se siente ofendido con lo que dije, nunca ha sido mi intención. Por ejemplo, hace rato, me estaban diciendo que, pues, que les caes mal, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Pues, sorry, no puedo, no puedo caerte bien, no sé qué hacer, no, o sea, yo sigo con mi vida, y no sé qué, y te crees mucho, porque te sigue la gente, y yo, ya no contestes nada mejor, y ya déjalo que se vaya, pero, pero por eso, Giovanni, este, Eric, por eso mismo es que ya no entro al Messenger, pero a veces sí entro, y veo los comentarios positivos. Saludos a los dos, Luis, Luis, ya no, se me perdió. Dice, otra pregunta, compré una máquina 390 Graco, y le doy toda la presión, y siento que no hay mucha presión. Sí, esa máquina es chiquita, no sé qué tipo estás, a ver qué es el número del tipo, sí, no sé qué tipo estás usando, pero esa sí, no la recomiendo usar con un 415, o un 1517, mejor un 310, yo tengo esa, y la utilizo solo para las cosas bien finitas, y bien delicadas. Fíjate, yo uso la 440, y con la 440, le meto el tip 515, el 517 lo aguanta, pero la puntilla roja de Titan, porque es que las puntillas rojas de Titan, avientan la pintura más finita, más cerrado, sí, y lo aguantan, pero también tienes que darle su chance, pero lo que es el 415, sí lo aguanta sin parar casi, dale, dale, dale. Sí, sí, dice aquí el amigo Andrés Sixto, amigos, manden un saludo a todos los colegas de aquí, de Fresno, California, saludos Andrés Sixto, y a todos los colegas que andan en Fresno, California, luchando para que las casas queden bien, porque a veces el cliente no queda contento con nada. Sí, luego nos ha tocado con gente bien, bien delicada. y a veces que nomás están parados atrás de ti viéndote, y la verdad que uno no trabaja nada a gusto. cuando te quieren decir cómo hacer las cosas, y, y, o sea, una señora, hace rato te contaba, es una señora, fuimos a hacer un parche que tenía ahí una, una, un detalle, y iba a poner pintura, pero con mi hermano íbamos a pintar toda la pared, porque sabemos que se tiene que pintar toda la pared, y para no batallar, y ella se puso a decir, no, yo he trabajado, yo he trabajado con estos productos Sherry Williams, y nunca he tenido problemas. Es una señora que vive en su casa, me dijo, yo llevo años trabajando en la pintura, por eso le quiero, y no nos dejó que pintar toda la pared, dijo que nomás hiciéramos ese parche, dice que no estaba preparada para que pintáramos toda la pared, y yo le dije, pues no se dice estar preparado, no había nada en la pared, nomás íbamos a pintarlo ya, pero te estaba explicando cómo hacer las cosas, y pues como quieras o no, también como que es una ofensa para mí, que me digas que yo sé más que tú, porque yo he trabajado, pero bueno, se hace lo que dice el cliente. Eso sí. Aquí por Boston, gracias a Dios, hay mucho trabajo, Quinn, qué bueno, qué bueno, eso es bueno, saludos desde Zuma, dónde está ella, se me fue, a ver, oh, soy el que hace gabinetes, oye, qué bonitos gabinetes haces, pero, ¿qué no era por Instagram? ¿o por dónde estaba, qué no estabas mandando mensaje por Instagram, ¿no? Negocios de gabinete y pintura, gracias, oh, Eric, saludos cordiales, brother, sí, 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 por eso te digo que no reviso los, los mensajes de, los mensajes del Facebook, hay más comentarios por ahí, Omar Sánchez, qué onda, colegas, cómo estamos, Omar, dice Enrique, ya llegó el regalo, muchas gracias, ¿quién dijo? ¿quién dijo? No lo vi, Guevara, oh, ok, ya lo vi, Enrique, ya llegó el regalo, muchas gracias, oh, espero que te haya gustado, ya está llegando, aquí está otro paquete que se va, mira, otro paquete que se va, estamos tratando de, a ver si no se ve la dirección, estamos tratando de, de vender unos overoles que, que, que yo los sacaba mucho en el canal hace años, y me decían mucho, ¿cuánto cuesta? ¿o dónde lo compras? si me preguntaban por dónde compraba los overoles y nadie, no hay quien los venda porque no, no están en el mercado, entonces yo los hice, mandé a traer unos para ver cuántos se venden, y ya casi se acaban, ya casi se acaban, está bueno, ¿no? Y con todos los modelos que tienes ahí, rápido se van a vender, rápido se van a vender, y es de lo que está diciendo este Guevara, que, sorteé unos hace como, tres semanas, algo así, o cuando hiciste el en vivo, sí, que hiciste el en vivo, y ahí no quería sortearlos, pero ahí estaban, bueno, no, no tenía planeado más bien sortearlos, pero ahí estaban, y bueno, vamos a sortear esto, dice Omar Sánchez, ¿cuánto cobramos por un cuarto completo? Este, alguien me está diciendo, me llegó un comentario de que, acá arriba de que quiere el link para comprarlos, directamente conmigo, si quieres, este, deja aquí tu comentario, yo te mando toda la información, y vamos viendo qué onda, está bonito, si quieres, ahorita saco uno, y hacemos ahorita el negocio, Enrique, ¿cómo está la nieve por allá? Uh, estaba bien, ahorita que estaba hablando con Luis en el en vivo, se veía bien nevado, ¿no Luis? Sí, es lo que estaba viendo, yo qué sé, te iba a decir, pero, no te quería interrumpir, y sí, me quedé todo blanco, está bien nevado, dice Luis Luna, a la gente, no le gusta ver a otro paisa, que vaya bien, porque ellos, no pueden, si superan todo lo que cuesta salir adelante, no saben todo lo que, tiene que pagar, sí, sí cuesta bastante, la verdad, mucho, Romos Wey, renovaciones, saludos a los dos, saludos Romos, ¿cómo andamos? Saludos desde Dallas, muchas bendiciones para sus familias, ¿cuánto cobrar propios cuadrados de gabinetes, maderas crudas, poniendo la pintura? fíjate, esa pregunta está buena, no tengo la respuesta, porque yo he visto videos, de pintores, que hacen casas, con los gabinetes instalados, madera cruda, yo no los hago así, nunca los he hecho así, cuando pinto gabinetes nuevos, los llevan todos a un shop, y ahí los pintamos, pero así instalados, madera cruda nueva, no, nunca, y si he visto en el Facebook, en el YouTube, que hay personas que hacen los gabinetes, pero no sabría decirte amigo, discúlpame, discúlpame, saludos desde Nueva York, apenas estoy comenzando, en el negocio de la pintura, y sus videos me han ayudado mucho, saludos, y no paren, de compartir sus conocimientos, muchas gracias Giovanni Fuentes, espero que estés bien, aquí todavía no hay nieve, dice Romos, aquí ya hay, Funes dice, siempre miro tus videos, tengo una duda, también, esprayan las paredes, aunque sean colores, no entendí bien la pregunta, siempre tuve, y tengo una duda, también esprayan las paredes, aunque sean colores, esta pregunta es para ti Enrique, yo no uso el BIM, el BIM primer, dice, ¿y qué le echan a una bomba, antes del BIM? porque mi primera vez, se me volvió una pura crema, y me tapó los filtros, por la poca agua, que estaba en línea, ajá, sí, primero hay que vaciar bien la pistola, y la línea, todas las, la del drenaje, o el prime que le dicen, hay que vaciar bien toda la máquina, si está bien vacía, hasta el tip tiene que, el tip, el filtro tiene que estar sequecito, seca todo, porque si no, se te va a quedar bien chicloso, sí Enrique, pero, ¿qué le metes, qué le corres, para que salga, para sacarle todo el líquido, al agua? pues, para empezar, que esté vacía totalmente, y si está vacía, la puedes usar así, pero si no le puedes poner, el amoníaco, ese es bueno también, y es barato, o le puedes también poner alcohol, el alcohol, es mucho, muy caro el alcohol, el laker, no sirve, porque el laker, también hace, se queda chicloso el laker, ajá, y el paint thinner, también queda chicloso, o sea, hace así como una pasta, muy fea, y te tapa los, los filtros, y es muy incómodo, que tu tip te tape, y tape a cada rato, dice, como parchan los detalles, en gabinetes, hay productos, como Spaco, Crosshore, que vuelve, a mostrar, el pocito, y la craqueada, fíjate que nunca, sí, creo que tengo, un video tachando, un gabinete de veras, por ahí, chécalo, si quieres, Master Painter, tengo un video ahí, tachando, un tornillo, que le pusieron los carpinteros, yo le voy a contestar, esta pregunta, a Nico de Modice, lo que te había preguntado, pero dice, porque ya más o menos, es de lo que se refiere, dicen, siempre miro tus videos, tengo una duda, también sprayan las paredes, aunque sean colores, me imagino, cualquier color, verdad, es que yo las hago, con rolo, como ya tengo listo, al trino y cielos, mira, nosotros trabajamos, más o menos, así como, te estás refiriendo, pintamos los cielos, después de eso, pinto las paredes, las sprayo, pero, no, no lo hago con chivo, para hacer línea, sino, dejo un espacio, para después recorte con brocha, entonces, sprayo las paredes, y una vez, sprayando las paredes, porque las paredes, les damos dos pasadas de pintura, sprayo paredes, y después sprayo el trim, y tampoco le meto el chivo, la lámina, y ya después, es la segunda pasada, ya se la doy con rodillo, a mano, pero ya hago línea arriba, en el techo, recorto el trim, y la segunda pasada, se la hago con rodillo, ahí está, suena fácil Luis, pero está tardadito, agarrable, yo creo que, pues tú también, tú te acomodas cubriendo, tú cubres todo, no, sí, cubres el techo, el trim, todo, y ya, le metes las sprayadoras, sin miedo, sí, así lo hacemos, pero, es que a mí también, a mí me gustaría, pues, hay unas personas, que no, ni le pongan nada, empiezo con la brocha, y lo he intentado Luis, lo he intentado con la brocha, y sí se puede, pero la diferencia, es que con la sprayadora, vuelas, o sea, es muy rápido, y sí lo he hecho a veces, por ejemplo, cuando voy un sábado, que tengo que hacer algo, y ahí estoy con la brocha, y el rodillo, para no sacar la sprayadora, ¿ves? Y pues, se tarda un poquito más, para mí, obviamente, y hay compañeros que dicen, yo no utilizo la sprayadora, para nada, y por eso, la brocha, y el rodillo, es lo mejor, probablemente, porque no la has utilizado, pero cuando veas, cómo espraya, y cómo lo terminas de volar, el trabajo, probablemente, te guste, ¿va? La máquina, pues ahora sí que, te ayuda a hacer el trabajo, más rápido, y también, donde, como puertas, cuando hay que sprayar puertas, no las estás metiendo, ni rol, ni brocha, y eso, se va a ver, el cambio de, la calidad, ¿va? De muchísimo, sí, muchísimo, es una calidad, muy elevada, de rol, a ver, vamos a ver los comentarios, que se están quedando, saludos, feliz ventura, saludos, 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 Ramos, ¿qué máquinas sprayar, me recomiendas, para empezar, en la pintura, para gabinetes, Ramos, fíjate, Ramos, te voy a contar algo, yo le pinté, muchos gabinetes, a un amigo, que se llama Yoshi, es que vive, que trabaja mucho, en Merced Island, es una zona muy bonita, de aquí, y me daba los gabinetes, y decía, ¿cuánto vas a cobrar, por este gabinete? Y yo le decía, ¿cuánto? Y ya le daba, su porcentaje a él, de lo que le tocaba, pero me decía, pero hoy, es bastantito dinero, pues sí, pero sí lo van a pagar, porque es difícil, hasta que, un día, o apenas, decidió, empezar a pintar gabinetes, me dijo, ¿qué máquina comprar? Se compró su máquina, para pintar gabinetes, y ahora está pintando, sus propios gabinetes, mirando los videos, que yo tengo en YouTube, y a veces me llama, y me pregunta, ¿cómo hacerlo? Pero sí sería, una buena idea, Ramos, empezar a pintar los gabinetes, porque queda buena ganancia, y para empezar, pues empieza, con una máquina buena, ya que tú tienes, ya que tú tienes bien el, pues, tienes el negocio de la construcción, y podrías servirte, remodelar cocinas, gracias, pensé que hacían línea, con la esprayadora, oh sí, eso también se hace, nosotros le llamamos cortar, con la esprayadora, eso también se hace, y es común, pues no es, no es algo nuevo, siempre se ha hecho, cubres, cubres el béisbol, y cubres todo lo que tienes que hacer, recortas con la esprayadora, y roleas, eso también se hace, haciéndolo con Javi, saludos, saludos cordiales, ¿cómo estás Javi? Omar dice, ¿por qué no uses papel? ¿por qué no usas papel? ¿Papel en los marcos? Porque, si esa es la pregunta, es porque es más caro el papel, gastas papel y tape, pero si esa era la pregunta, dice, ¿tapas todo de volada, pintas eso, hago yo, las líneas quedan perfectas, no quedan perfectas, no es cierto, con tape sí quedan, dice, ¿tapas todo de volada, pintas? Oh sí, eso sí, con el tape, queda una línea, un rayo, un láser, sí queda bien bonita, con tape sí, no hay discusión, con brocha puede ser, que se te pase un poquito por acá, un poquito por allá, pero, yo he visto muchos, que cuando van recortando, hacen un huequito en el béisbol, o en el marco, y en la pared, dejan una línea ahí, y ahí recargan la brocha, y se van derechito, ¿lo has visto tú? Esos videos, esos videos que salen en Facebook, o YouTube, que son unos reels, y que ponen la brocha, y la bajan rapidito, es porque tienen, como un pequeño, como que el cooking, está un poco hundido, ¿no? ¿no lo has visto tú? Sí, pero al ser que se le hace la línea, con la 5-1, ¿no? Con la 5-1, sí, tal vez así, pero ahí se ve clarito, como la brocha entra, y después baja ahí. Yo hago eso, en arriba de los techos, a los ceilings, ajá. Con la 5-1, la marca, y cuando tú metes tu brocha, aunque esa esquina, ¿va? Pero se pasa para arriba, pero como ya está marcada, como que la cerda entra ahí, en esa esquinita, y de ahí como que no se sale, y te ayuda a hacerlo como más rápido. Ajá, es como una guía, ¿va? Saludos desde Vancouver, ¿cuánto cobra pie cuadrado, en casas nuevas? Pues todo depende, amigo, en qué compañía sea, porque hay una que cobra muy barato, la verdad, como Dear Horton, paga muy barato. Para mí, la mejor manera, primero spray yo, todo lo que es madera, y luego los cielos y paredes. Sí, también así más o menos, yo lo hago real. Félix Ventura dice, pregunta, ¿es normal que el bean primer, haga mucho over spray? Sí, es normal. Bueno, también depende del tip, que estés usando, pero por ejemplo, siempre que utilizo yo bean primer, utilizo el extractor, todo el tiempo. El extractor, siempre que utilizo el bean primer, y ayuda bastante. ¿Cómo puedo comprar el traje que vendes, o cómo lo puedo conseguir? Daniel, amigo, mira, te lo voy a mostrar, para que veas, para que veas que, te va a convencer. Pero ya, ya quedan bien poquitos, dime. Ponte, te lo digo. Ya quedan bien poquitos, eh. Así que se están acabando. Este, me compraron dos, no voy a decir quién, me compraron dos, y después me volvieron a comprar otros dos, ya que les llegó. Y otro, encargó, no, uno se ganó, sortía uno de estos, se lo ganó, y cuando se lo puso, me dijo, mándame otro, pero ahora sí te lo pago, porque están chéveres. Hace mucho tiempo, cuando yo hacía mis en vivos, salía con estos, y me decían, ¿dónde te lo compras, que está chévere? Y pues no, te digo, yo lo hago. Miren, la idea principal de este traje, es que te veas, como que si estuvieras haciendo deporte, que no se ve que estás trabajando, y te estás protegiendo la ropa, y está bien bueno. Espérate, lo voy a ver, para que vean aquí, aquí me lo voy a poner. Mira, primero que nada, por aquí tenía otro, que compré en Sherwin Williams, que costó como 20 dólares, y se hace que mi esposa lo sacó. Acá está. Acá está, mira, este de aquí, cuesta, 17 dólares, o 18 dólares, y es M este, es M, es medium, para empezar el cierre de este, es muy delgadito, se va, se descompone muy rápido, ya ni baja, y eso no me gusta, porque está bien chiquitito, mira, ok, haz de cuenta que voy a ir a esprayar, y algunos descortan las patitas, estas patitas, ¿lo van a traer las gotitas también? sí, pero esas no sirven, se pega la pintura, bien feo, ok, me lo pongo, voy a esprayar, mira, ya estoy listo para esprayarla, y hoy me pongo también el gorrito, una suda bien harto este traje, es como es, como es poliéster creo, es plástico, suda uno mucho, suda uno mucho cuando está esprayando, estamos esprayando, y no te puedes ni mover, porque mira, bueno, eso no me gustaba a mí, yo le dije a mi esposa, oye, no me gustan estos trajes, quiero un traje que se vea bonito, y que no me, no me dé pena traerlo, porque a mí me gusta andar bien cubierto, cuando estoy hasta preparando, y entonces empezamos a trabajar, con esos trajes, y ahora van a ver la chulada de traje, mira, entonces hicimos esto con mi esposa, un overall que se vea, pues chévere, nos lo ponemos, y así esta puede llevarte ropa bonita al trabajo, y ya cuando te vas al lonche, checa, pero quedan bien poquitos, de veras que quedan bien poquitos, porque tenía 50, pero ya se han vendido, y ya quedan 7 medianos, y como 10 large, ya se acabó, ok, y mira, ya tenemos este, que también lo utilizamos para esprayar, obviamente, pero es como, es como hasta para hacer deporte, después, aquí está el gorrito, aquí está el gorrito, y ahí está, lo subimos hasta acá arriba, para que no nos entre pintura, tiene las bolsitas atrás, para poder la masqueadora, y si se te cae, porque algunos no estamos tan gorditos, lo apretamos aquí, y ya está, ya vieron la diferencia, entonces por eso los empecé a hacer, y se han empezado a vender bien, incluso aunque no los he promocionado tanto, solo en los en vivos, pero si subiera un video, este, promocionándolos, probablemente se iba a vender más, si quieren uno, yo les recomiendo, yo les recomiendo que compren uno, porque, solo quedan 7 medianos, y, como 12 large, y ya no va a haber hasta el próximo año, y te digo, este, me compraron dos, y luego rapidito, compraron otros dos, me dijo, apártame otros dos, y rapidito, me mandaron el dinero por sele, y acá están, todavía no los mando, pero acá están, acá están dos, y acá está otro, que también ya se va, que también ya se va, y, por si alguien quiere, chequenlos, cálenlos, y este, van a, van a ver que van a estar tranquilos, y luego lo mejor de todo, ahí les voy a poner un video cortito, como lo utilizo yo, se ve bien chido, no sudas tanto, y, Julio, de Vida en el Norte, por ejemplo, el amigo Julio, anda bien contento, también con esos, y ya se fueron varios, pero ya después, cuando ya tenga un poquito de más, voy a promocionarlos, de mejor manera, en un video, o algo así, pero ahorita, en los puros en vivo, se han ido, que dice, unos ahí, Enrique, dice, allá la, apártame un large, y un mediano, dice, híjoles, déjalo a punto, miren, y aquí ya, le digo, a Guevara, le mandaste uno, ah, sí, él se ganó uno, ah, bueno, fue el día, de la, sí, sí, del sorteo, dice, 100% recomendado, el mío es large, cuando lo miré, pensé que iban a dar en él, pero ya, pero ya puesto, están a la medida, muy cómodos, sí, muy cómodos, la neta que sí, este, Onan Amador 2, dice, híjole, se van a ir ahorita todos, creo, eh, quiero uno mediano, dice, Sánchez Fishing, ¿Sánchez Fishing? ¿Cómo los das, amigo? Ah, ahí está la pregunta, mira, espérame, deja, deja la pregunta, ¿cuánto quiere Sánchez Fishing? ¿Uno? Sí, dijo que quería uno, ¿de qué medida? Oh, dos large, quiere, este, Onan, pero me dejan un comentario, este, me dejan un comentario, en este video, para que yo les mande, todo donde van a hacer el pago, y eso, quiere dos large, ok, les digo, lo estoy apuntando ahorita, para saber cuántos quedan, porque, ya no quedan muchos, ya se están acabando, y ya cuando vengan los otros, ya cuando se hagan los otros, porque mi esposa hizo estos, mi esposa, yo se lo dije cómo, y ella lo empezó a diseñar, y ya está todo, todos, empieza desde cero, ¿saben una cosa, que para mí es bien importante? Estos cierres, cuestan mucho, cuestan bastante estos cierres, y yo lo quería bueno, para que no se rompiera, porque los cierres de esos trajes, una vez que se rompe el cierre, ya valió cachimba, como dice Willy, entonces, invertimos bastante, en estos cierres, que están como en 7 dólares, no sé, bien caros estos cierres, pero son de los mejores, y sube bien fácil, y luego, yo los quise así, porque se llenan de polvo, y ya no pueden bajar, y estos, tienen polvo, bajan porque bajan, ya tengo mucho tiempo usándolos, ok, vamos a ver, este, amigos, vamos a hacer una cosa, les prometo, que ya nomás quedan bien poquitos, si ustedes me mandan, si me dejan un mensaje, cuando se termine este en vivo, no en el chat, no en el chat, sino un mensaje, cuando se termine este en vivo, porque cuando dejan los mensajes, en el chat, ya no los puedo ver, y no les puedo contestar, pero si me dejan un mensaje, después del chat, ahí sí me voy a poder comunicar con ustedes, y les mando un videíto que tengo, para que vean cómo funcionan los trajes, y otra cosa que también les quiero decir, estos trajes, de Sherry Williams, vale, o de donde quiera, dejo un tipo, de donde quiera que los compren, valen como 18 dólares, estos, pero te duran muy poco, y este traje dura mucho tiempo, si estás esprayando con este, te va a durar como unos dos meses, porque se acumula de pintura, no es porque se rompa, sino que se llena de pintura, pero dos meses esprayando con todo, pero si lo utilizas para preparar, o para andar pintando, te duran meses, y ese va a durarte como dos puestas, y valió cachimba, y ese vale 20 dólares, y no good. Dice Mario Lazano, hazme el favor, de apuntarme tres large, y uno mediano, ah jules, ya se fue, ya se lo llevó todos, este Mario, pues ahí, dijo este Enrique ahorita, que si le pueden dejar un mensajito, después de que se termine el chat, porque, todos los comentarios que están aquí, ya no salen, ya no salen después, y ya no los puedo comentar, Mario Lazano, no perdóname, Lázaro, Mario Lazaro, déjame un comentario, y luego luego, los primeros que lleguen, los primeros que lleguen, vamos a, voy a ponerlos, porque ya no hay, ya se acabaron, traía 50, y se acabaron, por eso les digo, que el primero que dejes comentarios, y les prometo, creo que se trabó la llamada, no sé si logran verme a mí, se congeló la imagen de Enrique, dice Daniel Ríos, a mí me apartas, uno large, y me puedes avisar, cómo mandarte el dinero, se congeló, dice Romo's Way, si se congeló, no sé si también se congeló mi imagen, porque yo sí me estoy mirando, yo quiero un Excel, dice Daniel, Daniel Gerardo, a mí sí me logran ver, se fue este Daniel, yo creo que se le cortó la llamada, se le apagó el teléfono, no sé, a ver si ya se conecta ahorita otra vez, pues sí, este, ahí, como dijo Enrique, si gustan un traje, después del chat, del en vivo, déjenle un mensaje, porque no, porque todos los comentarios se borran, y ya no vamos a saber quién, quién le preguntó por los trajes, dice, ok, ok, entonces Enrique, yo creo que se le, se le apagó su teléfono, no sé qué pasó por ahí, a ver si ya se conecta, dice Romo's Way, Daniel se emocionó con las ventas, ya vendió todo, ya vendió todo lo que, lo que mandó otra vez, ya se vendió, yo quiero un Excel, dice Gerardo, otra descripción tenía allí, bueno,